Aquí van formaditos ya saliendo a la boquilla Pasan, ¿no? Triunfamos, señor, triunfamos Con Chihuahua no se juega Ánimo, pero no es culpa de ustedes, es el presidente Ánimo, gente Ánimo, gente, ánimo La culpa no es de ustedes Es el presidente Arriba México, gente Es su presidente México Ánimo, ánimo Gracias por entender Ánimo, gente Ánimo, ánimo